Raffi Dreams For my dreamers Yeah Podría ser lo peor pero fallarte nunca Y si esto no funciona échame la culpa Tú sabes que en mi pasado hay páginas oscuras Que una vida a mi lado se quedó segura Pero fallarte nunca I know I know Pero fallarte nunca I know I know Yeah Yo no tengo credibilidad Soy de la calle y esa es la verdad Tus familiares sé que te dirán Que lo nuestro no resultará Yo no te voy a mentir y decirte que no será así Que todo será perfecto yo no lo puedo predecir Pero sé que estoy dispuesto baby a dejar todo por ti Todo por ti Porque nunca había sentido Lo que contigo sentí Podría ser lo peor pero fallarte nunca Y si esto no funciona échame la culpa Tú sabes que en mi pasado hay páginas oscuras Que una vida a mi lado se quedó segura Pero fallarte nunca Pero fallarte nunca Pero fallarte nunca No 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 Pero fallarte nunca No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video